Sin tu amor Esta ilusión es tu amor como una sombra que me ronda Sin tu amor no podría darte esa canción Sin tu amor no vivirías Sin tu amor no tendría esperanza ni ilusión Sin tu amor no vivirías Sin tu amor no podría salir más nunca el sol Y me mataría este dolor Por tu amor que quema que me llena y me enverena Sin tu amor para que quiero mi corazón Sin tu amor no podría darte esa ilusión Es tu amor como una sombra que me ronda Sin tu amor no podría darte esa canción Sin tu amor no vivirías Sin tu amor no tendría esperanza ni ilusión Sin tu amor no vivirías Sin tu amor me morirías Sin tu amor Sin tu amor me morirías Que sin tu calor Sin tu amor Sería noche estar casi mi guía Sin tu amor me morirías Estoy preso de tu amor Sin tu amor Y la llave botaría Sin tu amor me morirías Sin tu amor Corazón Me morirías De pensar que no te tengo mi amor Eso con mi vida te amaría Sin tu amor me morirías Corazón Me morirías Yo sabía que sin ti Sería difícil mi vida Sin tu amor me morirías Corazón Me morirías Chica comprende que entiendes Sin tu amor me morirías Me morirías Me morirías Chica comprende que entiendes Sin tu amor me morirías Sí, que condena el corazón Sin tu amor me morirías Mueris Mueris Sin tu amor me morirías Mueris 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 Sin tu amor me morirías locura, mi pasión y mi ilusión, yo no sé que voy a hacer sin tu amor, yo no sé, 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 yo no sé que voy a hacer sin tu amor, y es que estoy condenado a tu amor, yo no sé que voy a hacer sin tu amor, yo no sé que voy a hacer sin tu amor, que condena el corazón, yo no sé que voy a hacer sin tu amor. Gracias por ver el video.